Familia, bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy vamos a hacer mi primer Home tour de Ronald Como dijo Parse, el pollito siempre sale del hormiguero Ronald, el pollito siempre sale de su nido Tú no te metas niña Así que antes de comenzar vamos a hacer Un recordatorio de los mejores momentos en la casa de Parse Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón Parcelitos y parcelitas Siempre estoy sin necesidad Buenos momentos tan felices, pero vamos a mi nuevo hogar Home tour de Ronald Ronald, ¿vas a vivir en un basurero? Parse tenía razón, eres un perdedor Oye niña, apenas te muestre mi nuevo hogar Ay, explícales bien, ya, mejor vamos ¿Para dónde vas? Para mi nuevo ¿Esa no es la casa de la bruja, Ronald? Es una larga historia que te voy a contar Home tour de Ronald No, 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 no ¿Qué pasa, chicos? ¿Asombrados por mi nuevo hogar o qué? ¡Ay, sí! ¿Por qué no sé de dónde sacaste tantas cosas, Ronald? Yo sé, lo robaste. ¿Qué? Jamás robaría a alguien. Todo esto fue con mi trabajo. Nuestro trabajo. Eso no sumó para nada bien, Ronald. ¡Qué asco! Pero bueno, ¿trabajo de dónde si tú nunca has trabajado? ¿Cómo que no? ¿Qué crees? ¿Que trabajar con Parce es fácil? ¿Sí? Yo creo que también trabajo con él. Mira eso. ¿Qué tal mi nuevo sofá, Luna? ¿Ya lo probaste? No. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Mira esto. Es como el del Parce. Ayúdame. ¡Wow! ¡Todo una cámara! ¡Qué luciste con esto! ¿No es para qué sirve esto? ¡Aaah! ¡Ole! 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 Te encanta tus inscritores. Imagínense una plaza de un millón ¿Por qué no tiene ni la de los 100.000? ¿Quieres terminar el año ganando uno de estos increíbles premios? Todo lo que debes hacer es descargar el juego oficial de Parcerico Huye del payaso de la Deep Web Registrarte con tu cuenta real de Instagram y tu nombre Y obtener el mayor puntaje posible antes que acabe el año Los tres mejores puestos se llevarán estos increíbles premios Para el primer lugar, un asombroso Xbox Series X Para el segundo, este iPhone 14 Pro Max Y finalmente, para el tercer lugar, este genial Nintendo Switch Los ganadores serán anunciados en la noche del 31 de diciembre Participa ahora Ya, volviendo el tema, ¿qué hay ahí, Ronald? ¿Y tú qué haces ahí? A la venta de tres no abro Exacto Uno, dos ¡Esperamos! ¿Segura que quieres descubrir? ¡Sí! ¡Abre! ¿Qué haces ahí? ¡Oh, qué horror! ¡Es que estamos cavando un túnel! ¿Qué es la casa de aquí? ¡Exacto! Es la casa de aquí Bueno, bueno Vive la bruja, Ronald No vive O sea, sí vive Vale Pero la principal razón fue la bruja Yo te conozco ¿Lessy? ¿Estás celoso? Oh, es mi parecer ¡Ay, ya, 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 ya! Cero peleas Yo quiero saber que hay acá No, es una pelea ¡Ay! ¿Sí? Ah, no me parece... ¿Qué? ¿Quién es él? Es el padrastro de Vale Es una larga... ¿Qué hacen aquí? ¡No quiero! ¡Ya, me largo! ¡Lo siento! ¡Ya, ya! ¡Cálmate! Chicos Es algo que les puedo explicar El pacuente me alcanzó Y me tengo que... Aprende a hablar, imbécil A ver, si ni siquiera comprando casa nueva ¿Aprendes a hablar? Que me tocó vivir con ese infeliz ¿Por qué paga la mitad de esta casa? O sea, déjame procesar todo, Ronald Aparte que vives al lado de la bruja Vives con el padrastro de Vale ¡Qué tristeza! ¡Exacto! Lo que pasa es que Ella es la dueña de todo esto Y me lo ha vendido Se lo estamos pagando, ¿cierto? Sí, se lo estamos pagando Bueno, en realidad En realidad la casa es mía ¡Exacto! ¡Niña! ¡Qué decepción, Ronald! ¿De qué nunca ibas a contar eso? Es que mi mamá me lo dijo ¡Exacto! Pero entonces el compromiso Es que tenemos que quedarnos Con este imbécil de vez en cuando Ya ni me cae bien Bueno, prosigamos con el house tour Ronald, ¿sabes? Tengo un poco de hambre Quiero comer Por... ¿Cómo así, Ronald? ¿Tienes una casa bonita y todo Pero no tienes comida? Claro que sí, mira Pudimos comer limón con salsa O salsa con limón O quizás Limón con salsa A la baña Obvio Obvio Eso comimos ¡Qué asco, Ronald! O sea, ¿también vas a robar la comida? ¿Así como te robas? ¿Y cómo te robas? ¡Que nada más los robes! ¡Los compré con mi esfuerzo! ¡Con mi sudor! ¿Entiendes? ¿Mentes? Sí, digamos que sí, Quinta Acá vamos a mirar qué tienes de ollas Uy, César Ven, vamos a ver si por acá sí hay algo de... ¡Mira, tengo pan! ¡Compré pan! ¡Qué milagro, Ronald! Ya tenemos algo de... ¡Ay, huevos! Uy, está bien, Ronald Ahora solo te falta surtir la nevera Exacto Pero todo a su tiempo Es que hasta ahora estamos arreglando Faltan cosas Debes entender, carnal Nos mudamos ayer Ajá, sí, exacto Pongamos la nevera Exacto Además, también les tengo otra sorpresa He comprado la cosa más valiosa Lo más importante ¡Una lavadora! ¡Woohoo! ¿Cómo la ves? Está hermosa, ¿no? ¡No, pues sí! ¡Miren Dios! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡No, es orgullosa! Lo único malo es que no sé cómo conectarla ¿No entiendes? ¡Tonto! Mira, la conectas acá ¡Ya está la lavadora! ¡Chitiré la fecadía! ¡Muy güey! ¡Se acaba, que te va! ¡Tambi, guay, niña te! ¡Sí, sí, no es el problema! ¿Y estas mangueras? ¿Esto dónde van, niña? ¡No entiendo! ¡Aquí! ¿Qué vas, corba? ¡No, no! ¡Por ahí está la agua! ¡No entra tu aire! Bueno, continuemos ¡No toquen! ¿Qué sigue, Ronald? Tú eres el dueño de la casa Tú nos guías ¿Por dónde vamos ahora? ¡Por aquí, por favor! Vamos, te seguimos Vale ¿En serio es un chaval? ¿En serio es un chaval? ¿Y por qué se la dejas que entre a tu papá? ¿Para eso que se la vayan viendo? ¿Qué pasa, señor? No sé, la verdad me dicen que me digo ¿Pesas? No importa Chicos, ¿qué? Y lo que más importa aquí ¡Eignoraron! Con todos mis ahorros ¡Mira lo que compré! ¡Una PC Gamer! ¡Guau, Ronald, está hermoso! ¡Mira Jesús, tiene luces así! ¡Y mira! ¿A qué cambian los colores? ¡Uy, qué otro color quieres ver! ¡Verde, blanco, rojo! ¡Muro! Y esto, a ver, dice No sueños tu vida, vive tu sueño Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Y por qué tiene un logo de Spotify? Porque tiene una canción muy especial Es la de Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón ¡Paselitos y paselitas! ¡Exacto! Y lo que más le importa es el mensaje No sueñes tu vida Vive tu sueño Significa que Hay que soñar lo que quieres ¡Hay que dormir! ¡Sí! ¡Sueña lo que quieres! Imagino tener un hamburgis Y una casa ¡Ay, Ronald, cállate! Ya me sacaste el mal genio ¿Sabes qué? Más bien vamos con tu habitación Es lo que más me interesa Supongo que está por allá ¿Verdad? ¿Dónde? ¿De ti? Sí, exacto Pero Falta el baño El baño, ok Bienvenidos a mi hogar ¡Aquí es donde estemos yo! Espérate, Ronald ¿Por qué tienes tres cepillos de dientes? Tenemos al osito ¿Sabes por qué tengo tres cepillos? ¿Por qué? Porque uno es de vale El otro es el mío Y este lo utilizo para limpiar mis otros dientes Mira esto ¡Papá! Estas son mis prótesis ¡Qué asco, Ronald! Ya no me interesa tu baño Entonces, vale ¿Nos haces los honores del baño? Del baño De la habitación de Ronald Lo siento ¿Quieres terminar el año Ganando uno de estos increíbles premios? Todo lo que debes hacer Es descargar el juego oficial de Parcerico Huye del payaso de la Deep Web Registrarte con tu cuenta real de Instagram Y tu nombre Y obtener el mayor puntaje posible Antes que acabe el año Los tres mejores puestos Se llevarán estos increíbles premios Para el primer lugar Un asombroso Xbox Series X Para el segundo Este iPhone 14 Pro Max Y finalmente Para el tercer lugar Este genial Nintendo Switch Los ganadores Serán anunciados en la noche del 31 de diciembre Participa ahora House Tour de Ronald Este es lo más importante de la casa El lugar donde duermo yo ¡Tarán! ¡Guau, Ronald! Está muy bonita ¿Por qué tienes más fogatas? Porque aquí como malvaviscos, hermano Aquí me siento y empiezo Pero esto no es calor ¿Cómo que no? Esto no da fuego Eso no da nada Se hizo la luz Dios mío ¿Y es en una prueba o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Más en el fuego! ¡Más en el fuego! ¡Fuera de mi habitación! ¡Me voy a matar! ¡No nos maten! ¡Es un sancurro! ¡Todos tienen prohibido entrar a mi habitación! Chicos, ¿qué te cuento? Chicos, salgámonos antes de que nos mate Les cuento un secreto también Aquí al frente hay muchos vecinos ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que allí en la casa al frente hay suscriptores Todas las maneras me hacen así ¡Ronald! Y yo me levanté ¡Hola! ¡Hola! Y de vez en cuando les llevo dulces Creo que voy a llevarles uno ¡Ronald, ven! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Vas a partir las tejas! Y me puedo subir a mi casa desde aquí ¿Cómo así? Ah, es verdad que tú ibas allá arriba Pero no sé nada ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué mira eso? Le robó internet a la bruja gratis Sí, eso es verdad No, Ronald, muy mal, muy mal ahí Pero bueno, está muy bonita tú ahí Tú quejas ahí metiendo ¡Ay! Es que como Ronald dijo Hay que soñar para vivir algo así Exacto Está soñando para vivir Bueno, Ronald Está muy bonita Tu habitación Y tu apartamento también está hermoso Entonces, pues nada Ronald, te felicito Y eso de ti nuevamente ¡Ay! Dios mío, mi amigo está triunfando Y es que entonces que te vayas también de la casa de Parsey Coge vuelo Niña, cállate Mira, yo todavía estoy joven Acabo de entrar al team No tengo plata Tú también, Luna Ay, no, yo soy una niña Sí, Luna Ya deberías independizarte Exacto, exacto Pero ¿saben qué es lo mejor? ¿Escucharon eso? Sí Es el tibre Vamos a ver quién es Sí, sí, los nuevos Ay, no lo puedo creer No llevamos ni un día Y mira todos estos recibos Que toca pagar Ay, papá Ya cálmate Solo toca pagar gas, electricidad Agua, el calentador del agua También toca pagar el wifi Sí, varios Sí, varios Lo que debemos hacer es trabajar Para poder pagar todo esto Pero por ahora Vamos a disfrutar Que estamos en una nueva casa Y espero que ustedes estén tan felices como nosotros ¿Y qué tienen que hacer? Disfrutarse Activa la campanita Y dejar un like Nos vemos en un próximo video Familia, no olviden que los ¡Haganado! ¡Bye!